Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Medita con Nosotros, nuestro espacio de práctica y meditación en comunidad. Hoy vamos a hacer una práctica de shamatha, de calma y lucidez, enfocándonos en el aire, entrando y saliendo justo fuera de la nariz. Una práctica de anapanasati. Pero antes vamos a empezar desarrollando juntos una motivación altruista, recitando un poquito de oraciones. Vamos a la página 2 de nuestro librito. Aquí está. Empezamos con Refugio y Bodhichitta. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la iluminación. Para beneficiar a todos los seres lograré la budeidad con la práctica de la generosidad y las demás perfecciones. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la iluminación. Para beneficiar a todos los seres lograré la budeidad con la práctica de la generosidad y las demás perfecciones. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la iluminación. Para beneficiar a todos los seres lograré la budeidad con la práctica de la generosidad y las demás perfecciones. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ellos estar libres del sufrimiento y las causas del sufrimiento. Puedan ellos nunca separarse de la felicidad sin sufrimiento. Puedan ellos permanecer en ecuanimidad, libres de parcialidad, apego y apresión. Y así vamos a empezar. Adoptamos una postura cómoda, la espalda recta y así si estás en el cojín o en una silla vamos a poner la espalda lo más recta posible y vamos a hacer unas respiraciones profundas abdominales para liberar la tensión acumulada. Respiramos profundo y lento sintiendo como el aire baja por todo el cuerpo y al exhalar soltamos todo malestar, toda incomodidad. Respiramos profundo y lento sintiendo luz, energía y frescor con cada inhalación y al exhalar soltamos toda la tensión toda rigidez dejando que el cuerpo retorne a su estado natural respiramos respiramos profundo y lento iluminando la mente con cada inhalación y al exhalar soltamos memorias del pasado proyectos del futuro dejando que la mente retorne a su estado natural siente como el cuerpo y la mente se van relajando se van relajando con cada respiración liberándose toda la tensión liberándose todo pensamiento es lo mejor que la gente se van relajando en este momento se van relajando el resto se van relajando un beso y al exhalar soltamos Gracias. Muy bien. Descendemos de la cabeza al cuerpo, llenando el cuerpo con nuestra mente en un contacto íntimo y directo con el aspecto táctil del cuerpo, sin juicio, sin etiquetas, sin conceptos. Siente el peso del cuerpo, el contacto con el cojín, el suelo. Siente la piel, la temperatura de la piel, el contacto de la ropa que llevamos puesta. Hacia dentro pasamos a tomar conciencia de la respiración dentro del cuerpo, el flujo del aire, el ritmo de la respiración. Conscientes de la fase de inhalación, el instante de retención y la fase de exhalación. Nada más existe, nada más importa. Este momento me pertenece y lo dedico a contemplar la respiración. Gracias. 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 Muy bien. Nos enfocamos ahora en el aire entrando y saliendo justo fuera de la nariz Relajamos la musculatura facial, la frente, el entrecejo, los párpados, los ojos, soltando la mandíbula Y que surja de forma natural un punto de contacto donde más se destaca el aire entrando y saliendo justo fuera de la nariz Y para anclar la mente contamos cada inhalación haciendo una breve pausa cada ciclo de diez inhalaciones Continuamos así practicando en silencio durante los próximos minutos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy bien Tomamos un momento para detectar el estado de la mente Si la mente está inclinada al sopor o la agitación Si la mente está en sopor nos enfocamos en la inhalación Sintiendo luz, energía y frescor Si la mente está inquieta nos enfocamos en la exhalación Sintiendo un aire caliente y oscuro Continuamos practicando y cuando nuestra mente esté estable podemos soltar el conteo Gracias por ver el video 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 Muy bien Soltamos el objeto de enfoque Y permanecemos un instante eterno viviendo intensamente el momento presente Y para concluir respiramos tres veces. Con la primera respiración somos conscientes del cuerpo, la postura. Con la segunda respiración somos conscientes del lugar donde nos encontramos. Y con la tercera respiración abrimos lentamente los ojos. Poco a poco vamos saliendo de la meditación sin prisas cada cual a su ritmo. Y ahora sí vamos a dedicar el mérito para sellar nuestra práctica de hoy. De la misma manera que hemos empezado con un poquito de oraciones. Señor, haz de mí un instrumento de la paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desaliento, ponga yo entusiasmo. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh, divino maestro, bendíceme para no buscar tanto. Ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, sino amar. Porque dando se recibe, soltando se encuentra. Perdonando se es perdonado. Y muriendo sin arrepentimiento, solo hay felicidad hasta la iluminación. A través de esta virtud alcanzaré el estado del omnisciente y de ese modo superaré todas las limitaciones. Pueda liberar a los seres del océano de la existencia cíclica, donde las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte surgen violentamente. Comparto los méritos que he ganado en la práctica del precioso Dharma sagrado de la Gran Vía, para que todos los seres sean dichosos en encontrar enseñanzas puras y genuinas. Con mi poder voy a erradicar completamente todas las fuerzas negativas, las doctrinas extremas, la variedad de enseñanzas falsas y el resto de los males que afligen a los seres. Que todos los seres a lo largo de sus vidas en los mundos obtengan el mérito y la sabiduría ilimitada y de ese modo se conviertan en el tesoro inagotable de todas las cualidades, métodos, sabiduría, absorciones y poderes. Así como los valientes Manjur y Samantabhadra saben cómo transferir el mérito, así también yo transfiero el mío, entrenándome para ser como ellos. Muchísimas gracias a todos, nos vemos mañana para continuar meditando. Buena práctica.